Bueno, nos metemos en el futsal femenino porque Bahía Blanca tiene a las mejores de la provincia de Buenos Aires. Las chicas del sindicato de químicos y petroquímicos han clasificado al torneo nacional que van a estar disputando a fines de este mes en la ciudad de San Juan. Hablamos con la goleadora, con la histórica, con Paola Paca Canares, a quien le habían puesto el nombre de ella a la copa que la llevó a jugar el provincial. En honor a ella, hace muchos años que jugó al futsal femenino, una rama que crece en Bahía, en este caso en futsal, y nos cuenta cómo le fue y cómo se preparan para lo que se viene. La verdad que es una alegría terrible porque no estamos todavía conscientes de que Bahía Blanca tenga un representante de la provincia de Buenos Aires. Y estamos muy felices. La verdad que es todo tan rápido un campeonato local y ir a la otra semana y jugar el provincial sin saber contra quién jugábamos. y ahora en 20 días tener que ir a jugar un nacional. Es terrible la alegría que tenemos. Nosotros ahí vamos igual confiadas en el equipo porque sabemos que tenemos un buen plantel. Y cuando llegamos allá, bueno, nos encontramos que por ahí la cancha no era en las condiciones que jugamos nosotros acá. Y jugar en una cancha mucho más chica de la que nosotros venimos compitiendo también nos complicó un montón. Así que eso fue difícil. Pero bueno, nada. Era para todos igual la cancha. Así que... ¿Qué se sintió en lo personal ganar una copa que lleve tu nombre? Que le hayan puesto por tu trayectoria en el fútbol femenino en Bahía de tantos años que le hayan puesto tu nombre primero. No, si la ganabas o perdidas, el nombre estaba igual. Que además la hayan ganado. O sea, el doble. Sí, la verdad que cuando me dijeron de la copa, al principio sentí como que era un empujoncito a que me retire. Y no, después nada. La verdad que orgullosa. ¿Qué te puedo decir? Feliz porque nunca pensé que una copa iba a llevar mi nombre. Y lo que lo propusieron me hicieron sentir muy bien y ganarla también. Metí muchas más ganas porque era la copa de mi nombre y quería que quede en casa. Gracias.